Música 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 y se formará la fuerza y acabará el día Yo la voy a dar una cuenta todas Tu velas de la cabeza y se formará la fuerza y acabará el día Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura Y en tu corazón jistado entra de postura Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura Y en tu corazón jistado entra de postura Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura Yo me sentí de princesa y te daré mi hermosura No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.